Hola a todas y todos, bienvenidos de regreso a este canal. Yo sé que estás muy perdida, pero vamos a empezar el 2020, súper productivos y de regreso a YouTube. Les voy a mostrar maquillaje muy rápido, es como una rutina diaria perfecto para el regreso a clase. Lo primero, súper importante, proteger la piel. Estoy aplicando bloqueador solar, es muy importante así vivan en un lugar donde haya mucha sombra o se vayan a quedar encerrados en la casa, todos los días hay que utilizarlo. Luego aplico base, esta la voy como a esparcir primero con una brocha y como vamos de carrera, no tengo tiempo de ponerme a buscar corrector, estoy utilizando la misma base como corrector para darle como un tono más parejito a esa zona. Y luego lo difumino con una esponja de estas tipo Beauty Blender o puede ser también con un quesito. Lo hago a toquecitos para que absorba como el exceso y quede con un acabado más lisito. Para el rubor voy a utilizar un labial líquido, así me aseguro de que voy a estar rubriciadita, bueno mi modelo en este caso todo el día, porque estos tienen mayor duración y adherencia. Este producto lo puedo difuminar con los deditos, con la misma esponja o en este caso lo estoy haciendo con la misma brocha de la base, así se difumina mucho más fácil y se mezcla todo súper bien. Para sellar voy a utilizar polvo translúcido y no lo aplico directamente a la piel, sino que en la palma de mi mano voy como a trabajar el producto para que se riegue sobre toda la brocha y no quede muy pastoso ni muy recargado. Lo hago también a toquecitos para no mover el producto que hay debajo y esto es importante para que la base no quede tan brillante, aunque a mí me encanta ese efecto y también para que dure por mucho más tiempo. Luego con un broceador voy a dar un poquitico como de dimensión al rostro, no específicamente contorno, pero lo hago desde el hundimiento de los pómulos hacia arriba para asimilar como una cara un poquito más quemadita, como más bronceada, como que cara de paseo y luego voy a atacar las pestañas. Es muy aterrador, yo sé, pero siempre y cuando esté limpio y la gomita no esté muy desgastada, no pasa nada. Le pido a mi modelo que mire para abajo y para la pestañina que cierre los ojos y aplico una capa muy livianita porque no quiero que se vea tampoco muy cargada para irse al colegio. Luego voy a maquillar las cejas con esta pomada de Ame y con una brocha pequeñita. Esta es una brocha de hecho de pintura y hago trazos delgaditos como asemejando el pelo para rellenar. No voy a hacer como un trazo súper grande, un bloque en todas las cejas, sino rellenar un poquito los espacios que ella ya tiene. Por último, para los labios voy a darle, bueno, ella, se va a hidratar los labios con un chapstick. Pueden utilizar chapstick o manteca de cacao, lo que tengan a la mano, babitas no, eso reseca mucho, no se lambe los labios y se queda peor. Y luego con el mismo labial voy a aplicarlo en el centro de los labios para darle un poquito como de color sin que el labial llame tanto la atención. Y lo difumino, bueno, ella lo va a difuminar juntando los labios y listo. Este es el resultado, miren qué supremamente fácil y rápido con muy poquitos productos. Espero este video les haya gustado mucho, si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo más contenido. Hasta pronto.